En este video les contaremos un poco de qué es Shannath. Shannath es una antigua palabra de origen totoneca que significa flor de vainilla. La vainilla es una orquídea de dulce fragancia, las semillas de su pastillo son comestibles. La vainilla, como le conocemos actualmente, es utilizada para lograr muchos platillos de comida, entre los cuales están los pasteles. Todo esto lo podrán encontrar en la página de Facebook. También ha servido de inspiración para realizar diferentes diseños en blusas o vestidos, como lo podemos ver en estas dos imágenes. Estos productos también los pueden encontrar en la página de Facebook o en Instagram. Les invito a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales para conocer más acerca de nuestros productos y de esta maravillosa organización.